Diez y cinco minutos de la mañana, arrancamos hoy la edición de Conexión Goleadora con conmoción en un día, si se quiere, complicado para el fútbol venezolano, por la noticia que ya todos sabemos y con la cual nos desayunamos y nos despertamos. El presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Rafael Esquivel, ha sido detenido en Suiza, en Zurich, junto a otros directivos de la FIFA, específicamente de Conmebol, de CONCACAF, y una lista de directivos que están siendo investigados por casos de corrupción, casos de extorsión o de soborno y de peculado de uso. Así que la edición de hoy, hoy inicialmente tenemos pensado hablar de selección nacional, pero la situación amerita que tengamos el ojo puesto en este caso, porque más allá de que el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol esté siendo investigado por temas, como repetimos, corrupción, sobornos, tráfico de influencias, como usted lo quiera ver. Hay consecuencias deportivas interesantes, y es que esto llega justo antes de las elecciones de la FIFA, esto llega justo antes de la asignación de cupos por confederación al Mundial de Rusia 2018. Esto llega justo en un momento en que el torneo venezolano está buscando, transitando una normalización, una adecuación, una transición hacia un nuevo formato, y esto implica muchísimas cosas. Pero bueno, vamos a decirles quiénes estamos el día de hoy, porque tenemos a Edgardo Márquez desde la Federación Venezolana de Fútbol, que nos va a acompañar hoy sobre las reacciones oficiales, porque ya tenemos mucha información acerca de la situación, pero vamos a ver qué se dice de la Federación. Rapidito, porque hay que entrar en materia de una vez, en los controles Juan Alfaro, a mi izquierda está Pablo García Escorihuela, nuestra productora Angélica Coronado, que hoy tiene bastante trabajo, y quien les habla, Alfredo Coronis. En la Federación Venezolana de Fútbol está Edgardo Márquez, creo que vamos a tener voces interesantes sobre este caso importantísimo, pero antes, Pablo, buenos días. Buenos días, Alfredo, buenos días a todos los amigos de esta conexión goleadora, que ya lo decías, amaneció conmocionada como todo el país, ciertamente, pues el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol está en este momento detenido como parte de una investigación del FBI en Estados Unidos, y bueno, está detenido en Suiza justamente con una serie de cargos. Ya tenemos a Edgardo Márquez desde la Federación Venezolana de Fútbol. Edgardo, buenos días. Hola, buenos días, Pablo. A ustedes, perdonen este sonido, no sé si es el mejor, estamos al aire con todos ustedes. No, está muy bien, está muy bien, Edgardo. En la Federación Venezolana de Fútbol, que ustedes saben hoy es el epicentro de un montón de noticias, o de una sola noticia, que vamos a ir desglosando desde aquí. De momento, pues le cuento que está bastante concurrida, siguen llegando compañeros de los medios de comunicación, y poco a poco les voy a ir desglosando un poco lo que es este ambiente aquí, muchachos. A ver, en primer lugar, eso, el ambiente, más allá de que la idea es que estén presentes los medios de comunicación, por la razón obvia, buscar alguna voz oficial, probablemente la primera, en este día que amaneció muy temprano con esta información. Sí. ¿Qué percibes del personal que elabora en la Federación y qué datos adicionales has podido obtener de esos que transitan por los pasillos, esas informaciones que no son oficiales, pero que se dan a conocer? Lo primero, tengo que agradecerle a I.D. Tineo, que es la recepcionista, a nuestro amigo Jean Paolo Unfiore, nos ha ayudado aquí para atender los primeros puentes de comunicación desde aquí. No es un sitio fácil originar aquí desde Sabana Grande, donde está ubicada la Federación. Alcanzo a ver a través de los cristales al señor Gerardo Rivero, que hemos estado involucrados en torneos nacionales. Nos ha atendido amablemente el señor Serafín Bortureira, quien sin embargo nos, luego de hablar algunas cosas, sobre todo a título personal, dice, desde el punto de vista de la amistad con Rafael, pues tengo cosas que decir, pero en este momento estoy al frente de la Federación y estamos preparando un comunicado. Entonces, hasta tanto ese comunicado no salga, no van a haber declaraciones en directo para los medios de comunicación. Pareciera un día normal, repetimos, porque están las puertas abiertas, porque hay una atención normal aquí en el lobby, yo incluso estoy estorbando ahora aquí, porque hay más gente que se acerca por otros requerimientos. Acaban de llegar algunas cámaras de televisión, en fin, los medios que se movilizan, ¿no? Para. Bien, perdimos la comunicación. Edgardo, ¿sigues ahí a mano? No, está. Sí, vamos a. Hay complicaciones con la conexión con. Ya lo decía Edgardo, es un sitio muy complicado la Federación Venezolana de Fútbol para tratar de generar la señal. Él está con esta señal a través de internet y es bastante complejo, ¿no? A ver, a las dos de la mañana, hora venezolana, aproximadamente, una y treinta de la mañana, hora venezolana, empezó a correr a través de el Twitter, específicamente del Twitter del New York Times, el periódico de la Gran Manzana, esta noticia en la que comentaban que hasta ese momento había cuatro directivos entre dirigentes de asociaciones y directivos de la plana mayor de FIFA, que estaban siendo detenidos en el hotel donde se encuentran hospedados. Hay que recordar que este viernes, se supone, es el día de la elección presidencial de FIFA. Pues bien, esos directivos, ese número de directivos fue aumentando con el correr de la madrugada y durante el transcurso de esas horas, a eso de las cinco de la mañana, sale a relucir el nombre de Rafael Esquivel como uno de los detenidos por esta investigación del Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos, el FBI, por, ya lo decía Alfredo, un caso o este caso de a maño de la elección del Mundial 2018 y 2022, más allá de que la FIFA niegue esta versión, pero lo que cuentan del New York Times y de, en este caso, las agencias internacionales, es que las repercusiones que habría tenido el informe del fiscal Michael García, fiscal de distrito de Nueva York, sobre esta, a ver, esta serie de elementos que pudo recabar este informe que elaboró para FIFA, tiene entonces la implicación definitiva que involucra de alguna u otra forma al presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, presidente del ejercicio además de la Federación Venezolana de Fútbol, Rafael Esquivel. Entre los detenidos están Jack Warner, el presidente de, ex presidente de CONCACAF, Jeffrey Webb, quien ejercía también como presidente justamente de CONCACAF, el que sucedió a Jack Warner, en este caso, Eugenio Figueredo, ex presidente de CONMEBOL, Eduardo Lee, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Nicolás Leós, ex presidente de CONMEBOL, José María Marín, ex presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, Julio Rocha, quien fungiera también como directivo de CONCACAF, Costas Tacas, director de la Federación de las Islas Caimán, Aaron Davidson, Alejandro Brusaco, Hugo y Mariano Yinkis, un par de personajes muy importantes porque también están vinculados a torneos y competencias, a todo lo que tiene que ver con los derechos de televisión, lo mismo que Alejandro Brusaco, quien dirigiera Traffic, la empresa encargada de los derechos de comercialización de la Copa América hasta hace un torneo atrás, más y José Marguilies. A ver, la fiscal de Estados Unidos se pronuncia sobre el caso... La fiscal de distrito, sí. Vamos a escuchar el audio que tenemos por televisión, a ver qué... Ellos mantenían grandes responsabilidades en grandes niveles, más allá de los campos de fútbol, hasta organizar la Copa del Mundo. Ellos esperaban que mantuvieran las reglas que mantienen a la organización justa y transparente, pero a diferencia, ellos corrompieron el mundo del fútbol para enriquecerse a sí mismos. Nosotros, del Departamento de Justicia, estamos determinados a ponerle fin a esas prácticas para acabar con la corrupción y para presentarlos ante la justicia. Las 14 personas que estamos investigando el día de hoy incluyen oficiales de alto rango de la FIFA, la organización internacional responsable para promover el fútbol, líderes de otros cuerpos regionales, bajo la organización de la FIFA, quienes han pagado millones de dólares para promover los torneos de fútbol en el mundo. En este sentido, los individuos están enfrentando cargos de organización mafiosa, fraude masivo y el lavado de dinero. Estas personas son sospechosas de vender los derechos de transmisión de una manera fraudulenta. Estas personas vendieron esos derechos bajo cuerda a otras transmisores de radio, a otras entidades por una cantidad significativa de dinero. Comenzando en el año 1991, dos generaciones de oficiales funcionarios del fútbol, incluyendo de generaciones, federaciones regionales de fútbol. Bien, son las 10, 16 minutos de la mañana. A la fiscal de distrito de Nueva York, quien es la encargada de esta investigación oficial. Con audio, traducción de Telesur. Exactamente. Tomamos el audio directo de la transmisión Televisi. Vamos a enlazar con la Federación Venezolana de Fútbol, a ver qué novedad hay con Edgardo Márquez, quien está en Sabana Grande. No, bueno, seguimos teniendo problemas. Es complicado transmitir desde allá. Y más, cuando se aproximan los otros medios de comunicación a la sede de Sabana Grande, que salvo el auditorio, no es una sede muy... Ese pasillo de entrada, donde se están agolpando. Es realmente concurrido y es complicado. Es pequeño y muy difícil de transmitir ahí. Ya lo tenemos a Edgardo. Edgardo Márquez. Vuelvo con ustedes, muchachos. Un saludo para Rodolfo Rutilo, que está aquí en esta especie de recepción que tiene la Federación y está con sus audífonos en sintonía de conexión goleadora. ¿Sí? ¿Estoy al aire? Sí, está al aire. Estamos escuchando. Todos ustedes. ¿Qué novedades hay? Bueno, les tengo un invitado, ¿no? Bueno, en breves minutos vamos a tener un invitado. Conoce la parte legal, conoce la parte de la Federación. Nos ha prometido hablar. Es un tema sumamente delicado desde el de hoy. Sí, sin duda. Lo primero, bueno, lo conversábamos con el señor Serafín Bortureira antes de que él nos anunciara de que prudentemente hasta no salga comunicado. La Federación no va a declarar a los medios de comunicación. Un ser humano es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿correcto? Sí, sin duda. La presunción de inocencia siempre es un derecho, digamos, legal que tiene todo ser humano. Eso es así. Sí. Y ustedes saben que a veces, sobre todo en nuestros países, somos ya condenados antes, pero por las opiniones, ¿no? Que vuelan, sobre todo en esta época de redes sociales. En fin. Yo he dirigido varias de mis preguntas a sabiendas de que, pues, ha ocurrido en Zurich, ¿no? En Suiza. Pues, les adelanto a ustedes, muchachos, por ejemplo, de que el señor Laureano González, vicepresidente, se encuentra en ese país. Sí, señor. Que ha viajado al Congreso en compañía del señor Rafael Esquivel. Les cuento un poco los detalles. Policías de civil llegaron al hotel y, pues, citando a esta lista de personas entre las que está, pues, el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, pues, les han pedido que los acompañen y, de esta manera, pues, lo han retirado o se los han llevado de allí del hotel donde estaban hospedados. Todos sabemos de que la FIFA en estos momentos está a punto, Pablo y Alfredo, ustedes me corrigen, de celebrar un nuevo proceso de elecciones. Sí, exactamente. Proceso que Platini pidió aplazar y la FIFA dijo que no. Digamos, como en muchos casos, a veces hay contendores, a veces hay otras planchas que aspiran al máximo cargo como a veces el señor Blatter creo que ha tenido la posibilidad de presentarse en solitario, ¿no? Sí, a ver, estamos viendo acá... Loretta Lynch. Loretta Lynch es la fiscal general de Estados Unidos. Exactamente, es la fiscal general. la que está declarando a los medios en este instante. Vamos a aprovechar porque hay que aprovechar al máximo el tiempo. Tenemos compromisos comerciales. Edgardo, creo que en dos, tres minutos volvemos. ¿Crees que ya tendríamos ese invitado en dos o tres minutos? Muy posiblemente, muy posiblemente. Vamos a maximizar los recursos. Vamos a publicidad. Vamos a publicidad. Ya venimos con este caso que afecta el fútbol mundial. Diez y veintidós minutos de la mañana. Seguimos acá en Conexión Goleadora en este día cargado de mucha información. Es un día que ha generado conmoción en el fútbol venezolano y cada segundo van apareciendo nuevas informaciones. La fiscal general de Estados Unidos ha dicho en esta rueda de prensa que estamos siguiendo por acá a la vez que tenemos a Edgardo Márquez en la Federación que los detenidos han reconocido su culpabilidad. También, Pablo, acaba de encontrar de encontrar, de resaltar otra información suministrada y es que más de 110 millones de dólares fueron utilizados en sobornos para la realización o la que se concretara la Copa Centenario. Murió antes de dar la primera patada del balón. No sabemos, pero esto compromete seriamente el desarrollo de este torneo que a mí me ilusionaba muchísimo. Pero tenemos a Edgardo Márquez aún en la Federación Venezolana de Fútbol. Mientras monitoreamos cada información, cada tweet, cada cable, cada reacción a este suceso, vamos a enfocarnos en lo local. Edgardo, estamos al aire, Edgardo. Estoy con ustedes, saludo, por supuesto, por aquí pasa, hay mucha gente que está visitando la Federación, saludo para el señor Juan Pereira, desde siempre, a ver, Juan, es un día inusual para el fútbol nacional, dos palabritas nada más, Juan, esto, desde el punto de vista humano, pues ya es preocupante, yo, hace un momento, el señor Serafín Bortureira, nos contaba, por ejemplo, creo, cuidado, que el, el, un sobrino, el señor Rafael Esquivel, ha sido detenido también, ojo, cuidado, este, y, pues obviamente, la familia, la familia es la que más se preocupa en este tipo de casos, y ustedes son parte de la familia del fútbol venezolano, Juan, bienvenido a esta hora, estamos en vivo, aquí en Conexión, ahora en Deportivo y Centro Center. Buenos días, un saludo a ti y todos los que se escuchan, bueno, no, aquí por la Federación, hoy era un día del sorteo de Torreira. bien, estamos teniendo algunas dificultades con la, las dificultades, vamos entonces, con la señal, mientras recuperamos la señal, vamos a escuchar otra vez esta rueda de prensa desde Estados Unidos, cortesía, audio, traducción de Telesur. las empresas de marketing recibían esos contratos, quienes obtenían millones de dólares en ganancias por promover un torneo de fútbol. También estamos investigando a los oficiales que los ayudaron a ellos utilizando el sistema bancario de los Estados Unidos realizando transferencias dentro de nuestro territorio. Ahora, como lo mencioné anteriormente, en la parte de las empresas existen canales de confederaciones como CONCACAF y CONMEBOL, pero otra parte de la firma también están relacionadas. Como lo mencionó la fiscal general, la selección del año 2010 describió un presunto caso relacionado con estos casos de corrupción. Sudáfrica es uno de los miembros de la Federación Africana. Adicionalmente, a la influencia del año 2011 en cuanto a la presidencia de FIFA. Existen funcionarios de alto rango que están involucrados también en el pago de algún dinero ilegal para influenciar la elección del presidente de la FIFA. Esto ha estado pasando durante varias décadas. Nuestra investigación, el gran trabajo que hemos realizado para que nos ha llevado al día de hoy ha sido realizado gracias a los investigadores y fiscales que están aquí el día de hoy, Darren Laverne, Sam Nizza, Keith Edelman, San Nizza, entre otros, junto a nuestros aliados del FBI y de la División de Investigaciones, han indicado que esta acusación es un gran paso. Sí, estamos escuchando atentamente lo que se dice en Estados Unidos, ya se habla de una red, vamos a esperar la descripción mientras dan esta introducción. Vamos a intentar retomar la conexión con Edgardo Márquez quien está en el epicentro informativo del fútbol venezolano en este momento de la Federación Venezolana de Fútbol. Edgardo Márquez, no, aún tenemos problemas, nuestra productora Angélica Corona va a intentar localizarlo para que nos conectemos vía Comrex, de hecho estamos conectados vía Comrex, vía telefónica. Y esto, bueno, hay que tratar de entender que eso hace un poco inestable la comunicación porque es muy cerrado ese espacio en la Federación Venezolana de Fútbol y es difícil a veces la conexión a través de teléfonos celulares y de internet. Se habla de eso, lo que decía Alfredo, de una red donde estas 14 personas formarían parte de un gran conglomerado y hay que entender una cosa, no van... Va a empezar a hablar James Comey, director del FBI. Y al mismo tiempo hay una rueda de prensa, ah no, perdón, son imágenes. Exacto, son imágenes de archivo al mismo tiempo donde se está mostrando algunas de las imágenes de quienes son los detenidos. Vamos a escuchar un poquito, a ver cuál es la introducción de la cabeza de este cuerpo de investigaciones. Esta no es la forma en la que las cosas se deberían realizar y que deberían hacerse en una forma distinta. El fútbol es un juego hermoso porque está disponible a cualquier persona, no importa de qué sector venga de la sociedad, si eres hombre, mujer, si eres rico o pobre, puedes tener acceso a él. Es un deporte altamente popular aquí dentro de los Estados Unidos. Pero con las declaraciones en este anuncio fue secuestrado para ser utilizado en favor de aquellos que querían tener beneficios personales utilizando a los niños que practican este deporte y a todos los profesionales. Tiene que haber un cambio de este comportamiento y como lo indicó el fiscal general esta ha sido una gran investigación y no ha terminado hoy. Bien, son las 10.30 minutos de la mañana, 10.29. En las palabras del jefe del FBI, de quien lleva la investigación, de la cabeza de quien lleva esta investigación, se deja entrever que efectivamente estos 14... Volvió Edgardo, volvió Edgardo. Volvió Edgardo Márquez, lo tenemos ya. Edgardo. Estoy con todos ustedes, muchachos, aquí, ojo, esperando que... Bueno, con algo de retraso, qué bueno que podamos reanudar esta comunicación. Este es el sitio de todas las miradas, ¿no? Todavía no se transforma en un sitio noticioso, esa es la verdad, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque no hay todavía pronunciamiento oficial, porque además ustedes siguen informando de cosas que creo apenas también aquí se siguen enterando en la federación misma. Todo pasa por los teléfonos, por ejemplo, de los dirigentes del fútbol nacional, la conexión que tienen con Laureano González, que es el vicepresidente de la federación que sigue en Suiza y que ha visto en directo, pues obviamente por estar en compañía del presidente Esquivel, pues todos estos detalles y momentos en los cuales ha ocurrido, repetimos esta detención a varios miembros de la FIFA que se preparaban para la celebración del Congreso e incluso participar de un proceso de elecciones. Pero sigue saliendo información, estamos preparando una voz que puede ser autorizada, así que es un poco lo que les puedo contar yo desde aquí, muchachos. Sí, decíamos, Edgardo y Alfredo, que justamente con este, digamos, este representante del FBI quien comanda la investigación en este caso de corrupción, decían que estas 14 personas detenidas son parte de una red mucho mayor, mucho más amplia, que involucra toda esta serie de amaños, incluso hablaron de cómo hasta el Mundial de Sudáfrica 2010 estaba dentro de esta componenda, digámoslo así, utilizando algunos términos que se, a los que hicieron uso en esta rueda de prensa en Estados Unidos que todavía se está llevando a cabo, además. y estamos muy atentos a cada palabra que van soltando, claro, hay mucho protocolo, hace un llamado a la honestidad, pero cuando estamos desgranando las acciones y cómo ellos descubrieron esta red. Están, y claro, todo apunta al final de cuentas a que estas 14 personas detenidas son una parte del eslabón y están buscando probablemente llegar más arriba. Estas 14 personas detenidas son solamente el principio de una red que involucra también de acuerdo a lo que han dicho a dirigentes africanos, asiáticos, de todas partes, incluyendo, y esto es lo que, a donde apuntan eventualmente al mismo presidente de FIFA. Cuente, Edgardo. Edgardo. Ustedes recuerdan el pasado campeonato del mundo cuando el escándalo de las entradas donde se hizo una investigación por el tema de la manipulación. Sí, sí, vamos a a recapitular algunas cosas. Entre los cargos tras una investigación de varios meses están los de lavado de dinero, fraude y asociación ilícita. El caso es llevado, como hemos venido diciendo. Sí, conspiración. Y conspiración. Por la fiscal general de Estados Unidos, Loretta Lynch, a quien hemos citado durante el programa de hoy. Este tipo de cargos, en Estados Unidos, pueden afrontar penas de cárcel de 20 años. A ver, que precisa que además de los 10 años de prisión que le pueden pedir, también pueden revocar algunas nacionalidades estadounidenses, como Eugenio Figueredo, que tiene doble nacionalidad. Y, antes de volver con Edgardo, un miembro estadounidense del Comité Ejecutivo de la FIFA, Charles Chuck Blaser, comenzó a cooperar con el FBI y dio información sobre presuntas maniobras de fraude. Blazer fue, entre 1990 y 2011, secretario general de la CONCACAF. Este sería como especie de delator. Exactamente. Quizás para protegerse un poco. Él trabajaba con Jack Warner, si la memoria no me falla. Exacto. ¿Quién? Warner fue, por cierto. Charles Chuck Blaser. quien fue acusado también Warner por Joseph Blaser en algún momento por un escándalo de corrupción con la Federación de Trinidad y Tobago, la que él además presidía, además, por supuesto, de ser parte de la directiva de CONCACAF. Estamos a las 10.33 minutos de la mañana todavía. Estamos recuperando comunicación. Sí, ahí lo tenemos. Ya vuelve, Edgardo. Edgardo, estamos al aire, Edgardo. Disculpen ustedes que esto a veces vaya y a veces venga. Estamos al aire con todos ustedes. Es radio en vivo. Es un tema simplemente de las redes. Es radio en vivo, sí, señor. Muchas gracias por la paciencia. Bueno, muchachos, extraoficialmente aquí, ¿no? Les contaba a ustedes la preocupación que hay en la familia, en la familia del dirigente venezolano. Sabemos que gran parte de ella está radicada en la isla de Margarita. Repito, siempre en esto del fútbol le pasa a los futbolistas, les pasa a los técnicos, los quienes más se preocupan, quienes no les resulta fácil de llevar esta vida es justamente a la familia. Así que, por eso es que el respeto con el cual intentamos tratar el tema y por eso nuestra presencia hoy aquí en la federación. Repetimos, a esta hora reunidos, más temprano tuve la posibilidad de cruzar palabra con Ignacio Sanglade, también un alto miembro de esta federación. Él me decía que estaba realmente solidarizado con su amigo, ante todo Rafael Esquivel y también extra micrófono, pues don Serafín Bortureira nos contaba de que así como en este mundo hay muchos amigos, pues también hay enemigos, ¿no? Enemigos que a lo mejor en un momento determinado celebran este tipo de noticias, pero sabemos que esto es bastante complicado, yo creo que a veces no tenemos ni la magnitud, ¿no? De la complicación de lo que es una noticia como esta y cómo sacude el seno familiar. Es lo que estamos hoy contándoles desde aquí, repetimos, todavía sin pronunciamiento oficial de parte de la Federación Venezolana de Fútbol, quienes, sus miembros nos han dicho que se hará por escrito seguramente en un par de horas. Bien, esperamos el comunicado de la Federación Venezolana de Fútbol, de igual manera estamos intentando buscar alguna otra voz yéndonos por los costados. Recapitulamos este tema tan delicado y las consecuencias de hecho consecuencias inmediatas. Sabemos que el hombre fuerte de la Federación Venezolana de Fútbol es Rafael Esquivel y no hay movimiento que no pase por su aprobación. En este momento la selección venezolana está en Mendoza, se requieren gastos en dólares y me comentan desde allá que está la incertidumbre porque van a estar en Mendoza hasta el 9 de junio y a partir del 9 ya la Comebol se encarga o bueno el comité organizador vamos a desligar a Comebol de esto de los traslados desde donde estén las selecciones hacia Chile pero que puede pasar en estos días hay pasajes de jugadores que posiblemente requerían algún permiso del club para irse antes o después que no han sido comprados y ese es uno de los grandes problemas el traslado de jugadores que pueden perjudicar ya de por sí la noticia altera la concentración nosotros no tenemos vinculación alguna con la selección y nos ha trastocado el día imagínense los que están adentro sabiendo las consecuencias logísticas que puede haber con la Binotinto así que estamos muy atentos en muchos frentes porque este es uno en el tema de la selección estamos hablando de que FIFA mejor dicho el IRS la oficina de impuestos de los Estados Unidos acaba de anunciar que hay una serie de congelamiento de cuentas de FIFA y probablemente también a los detenidos si están detenidos posiblemente exista de hecho me preguntaban si habían congelado cuentas de la federación exactamente si había escuchado algo me preguntaban desde la concentración de la Binotinto varias personas y creo que esto sería lo grave del asunto esperemos que todo se resuelva bien igual estamos como decimos abiertos en varios frentes porque esto afecta muchísimas cosas afecta selección afecta liga y un plano mayor afecta el fútbol mundial que en este momento está sufriendo posiblemente el terremoto más fuerte de la historia de fútbol exactamente el escándalo más grave en la historia del fútbol mundial yo creo que esto es un día que empezó muy temprano y va a terminar muy tarde Pablo Edgardo Edgardo volvió lo tenemos hace un año con motivo del campeonato del mundo en Sao Paulo se efectuó el congreso de la FIFA y pues muy nutrida la presencia de los miembros de FIFA del mundo como es habitual en ese congreso el señor Seth Blatter anunció su reelección desde ese momento han comenzado a surgir muchas situaciones en torno al poder máximo en la FIFA y repetimos sabemos que el control o las aspiraciones de algunos miembros por hacerse el control del fútbol mundial para ello llegar a la presidencia de FIFA tiene que ver con todos estos movimientos hoy de índole legal que repercuten en varios lugares del mundo y también por supuesto en nuestra capital Caracas exactamente de hecho hablando de estas cosas bueno había retirado su candidatura Luis Figo había retirado su candidatura Michael Van Praag que era solamente el príncipe Ali Ali Amad príncipe árabe quien de alguna u otra manera era el único contendiente que podía hacerle frente a esta aspiración de Joseph Blatter de ser reelecto en en el cargo como presidente de FIFA bueno pues pues bien hoy incluso hay un pedido de UEFA para que se suspenda la elección del viernes se traslade a otra fecha distinta hay un escándalo y un terremoto tremendo ya lo decías bien Alfredo la palabra correcta es esa es un sismo un sismo ha quebrado un sismo que provoca un sisma además ha quebrado de alguna manera la historia de FIFA y probablemente del fútbol de alguna u otra forma de la política que rodea al fútbol en un antes y un después de hoy me preguntaban esta mañana también esto puede afectar de alguna manera a la federación pueden desafiliar a la federación de la FIFA no porque la acusación es personal es sobre Rafael Esquivel vicepresidente de Comebol presidente de FIFA perdón presidente de la FBF pero no paga la federación por el acto de una persona exactamente paga en este caso la persona es una acusación personal sobre digamos un particular no sobre la federación venezolana de fútbol ya esto de alguna manera provoca cierto alivio luego quien queda en el lugar de Rafael Esquivel hasta 2017 va a estar Laureano González por el artículo 52 como lo ha explicado ya en casi todas partes nuestro querido amigo Antonio Quintero no hay motivo para realizar unas elecciones nuevas Laureano González vicepresidente va a seguir hasta que acabe el periodo reglamentario exactamente hasta 2017 hasta marzo de 2017 muchachos a ver como nos contaba hace un momento Juan Pereira hoy aquí en la federación iba a suceder o iba a tener lugar el sorteo del calendario del torneo adecuación todo esto se ha visto alterado por el día noticioso al cual pues hemos dedicado nuestro programa Edgardo alguna novedad por ahí que más se escucha que se dice porque allá debe correr la información el detalle de que también un sobrino Esquivel habría estado metido involucrado en estas detenciones sabemos que Esquivel está acompañado de su sobrino en Zurich de hecho cuando intentamos hablar con Esquivel en este programa para comentar de la asignación de cupos y como se iba a defender con Mevol al ser su vicepresidente nos atendió precisamente él y está como una especie de decán de asistente de Esquivel que más nos puedes comentar al respecto Edgardo bueno creo que se confirma es la detención a lo que ustedes se refieren de momento pues preocupación familiar ¿no? preocupación familiar y mucha sobre todo porque se suceden muy rápido las informaciones llegan desde todas las direcciones yo algo que le quise preguntar ¿no? a Serafín fue si Rafael estaba comunicado o incomunicado cosa que él no me supo responder y creo que el nexo hoy con Suiza sigue siendo el señor Laureano González quien es el otro miembro venezolano que está hospedado por FIFA y está atento a cómo se va a ir cumpliendo esta agenda de FIFA que también se ha visto alterada por todo esto que hemos mencionado hay incluso un allanamiento también a la sede de la CONCACAF en Miami está en progreso también esta situación estamos hablando de que el presidente y el expresidente de CONCACAF están involucrados justamente en estas detenciones que se han producido en la madrugada venezolana en la mañana de Suiza en Zúrich en el hotel donde se hospedaban justamente todos los directivos de la FIFA para preparar justamente esta elección que tendría o va a tener aún no lo sabemos con certeza digamos su curso en un par de días el próximo viernes además está la asignación de los cupos del campeonato mundial para la eliminatoria perdón del campeonato mundial de 2018 y lo que uno se puede imaginar es que estando involucrados directivos de CONCACAF y de CONMEBOL puede existir la posibilidad de que salgan perjudicados de alguna u otra forma en esa reasignación en ese reparto de los lugares para el próximo mundial pues tanto la CONCACAF como la CONMEBOL aún quedará pendiente esa materia ese detalle pero estamos tratando de dilucidar todavía como es el panorama hay demasiada información corriendo Alfredo el ritmo noticioso es vertiginoso absolutamente vertiginoso y además las redes sociales lo aceleran todo si si Edgardo está en la Federación Venezolana de Fútbol y estamos acá chequeando buscando más datos también está en progreso este allanamiento en Miami que no es menor y gracias por resaltar ese punto estuvo a punto de escapar ya de la sede de una confederación ya te dice muchísimas cosas y sobre todo la facilidad para esta investigación de que está precisamente en Miami no escapa a la jurisdicción está en territorio estadounidense listo no hay nada que buscar entonces a ver habría que ver Edgardo tú que estás en la federación que sabes sobre lo de Rafael Esquivel va a aceptar ser extraditado a Estados Unidos cómo va a llevar a cabo este juicio sabemos que las personas mayores Rafael Esquivel tiene 68 años de salud pueden recibir algún tipo de beneficio casa por cárcel Edgardo que has escuchado tú al respecto en la federación bueno otra vez tenemos la dificultad otra dificultad con ajá no escuchas bueno estoy con todos ustedes trato de contestarles muy bien bueno yo estoy aquí del lado de afuera de los cristales muy bien alcanzo a ver a otros colegas que ya han pasado en otra ubicación yo trato de permanecer en este lugar por el tema conexión con ustedes pero no es un tema sumamente delicado yo creo que en este momento todavía esas preguntas seguimos con las complicaciones si es una eso va va a definir mucho en el progreso de este juicio hay que tomar en cuenta investigación también imagino que hay que tomar en cuenta dos detalles al declararse culpable algunos de los miembros habría que confirmar si Rafael Esquivel está dentro de esos que se quedan culpables hay rebaja de pena en asistencia a la investigación que se está realizando hay que tomar en cuenta un par de detalles acabo de ver una información del diario Marca atribuible al diario Marca que comentan que Ángel María Villar presidente de la Federación Española iría a declarar estaría digamos no detenido pero al menos en Zurich prestando declaraciones al FBI también como parte de este caso Ángel María Villar es muy cercano a Rafael Esquivel uno de los mejores amigos de Rafael Esquivel y recordamos con esto que Rafael Esquivel es ciudadano español además esto de alguna manera no sé cómo manejaría la posibilidad de esa orden de extradición que existe sobre el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol y un poco de lo que ocurre alrededor de este caso en el que ya insistimos hay 14 personas detenidas uno de ellos es el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol Rafael Esquivel y que bueno están siendo acusados por conspiración por lavado de dinero por digamos actos blanqueo de capitales y una serie de acusaciones como sobornos en fin grave realmente lo que está ocurriendo en la Federación Venezolana de Fútbol con el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol con Conmebol que se le imputa también porque están hablando de cargos generales y con el fútbol americano en general vamos a ver qué cuota de responsabilidad tiene Rafael Esquivel aunque por ser él estuvo en la comisión disciplinaria de la FIFA eso no es poca cosa así que también pudieran pasar muchas de estas redes de las que se habla Alfredo volvió el cardo estoy con ustedes vuelvo vuelvo con ustedes muchachos quizás no con mucha información personas que entran y salen de la Federación repetimos hoy se debía llevar a cabo aquí el sorteo del torneo de ecuación que se ha visto alterado les cuento que hace un año en el Mundial Rafael Esquivel nos comentaba un poco la cantidad de beneficios o privilegios que le fueron arrebatados a varios miembros de federaciones incluso para poder acceder un esposo un familiar a algunos de los partidos del Mundial esta es una pelea me parece de larga data allí en el seno de la FIFA y repetimos se agravó en el momento en el que el señor Blatter anunció en San Pablo que digamos iba a presentar nuevamente su nombre para una posible reelección así que es parte un poco de esa lucha por el poder en el máximo ente que dirige el fútbol recordemos que el 75% de los ingresos de la FIFA provienen de la realización de las copas del mundo por eso tanta y tanta información respecto a las candidaturas cómo pesa todo esto cada cuatro años el ejercicio del cuatrienio como lo evalúa la FIFA el 75% de los ingresos dependen del desarrollo de las competiciones como la copa mundial de la FIFA y también por supuesto hay que decir que la FIFA tiene un producto interno bruto superior al de muchos estamos hablando de cantidad de dinero realmente asombrosas bien continuamos teniendo algunas dificultades con la señal desde la Federación Venezolana de Fútbol aún esperando ese pronunciamiento oficial digamos de alguna voz calificada dentro de la Federación Venezolana de Fútbol que pueda dar un poco de claridad sobre todo sobre todo sobre estas sobre estas preguntas que va a ocurrir en el entorno federativo que puede pasar con Rafael Esquivel cuál va a ser la estrategia digamos del presidente de la Federación Venezolana de Fútbol si es que tiene alguna se ha declarado culpable realmente como lo comentó la fiscal general de los Estados Unidos Loretta Lynch en este caso hay muchísimas preguntas y apenas son las 10 y 45 minutos de la mañana a la 1 de la mañana a la 1 y 30 de la mañana vimos la información que reventó las redes sociales que directivos vinculados a FIFA habían sido detenidos en Zurich y uno sacotó vamos a ver quiénes son cuando a las 5 o 6 de la mañana el teléfono está reventado de mensajes diciendo que uno de los vinculados o los detenidos o investigados era Rafael Esquivel empezó el día muy temprano se quitó el sueño empezamos a buscar información a recabar datos todos los datos posibles para poder llevar ustedes la información más cercana a la realidad más veraz y que aún esté en proceso capaz muchas cosas las que decimos en este instante al mediodía ya han cambiado de rumbo pero esta es la situación y lo bueno es que tenemos Edgardo Márquez allá en la Federación Venezolana de Fútbol reportando cada movimiento porque ahí es donde se va a generar la noticia esperamos vamos a recapitular un poco lo que ha comentado Edgardo esperamos un comunicado oficial de la Federación para ver qué posición se toma es delicado porque después las investigaciones hay que ver qué clase de posición toma la Federación si Esquivel se declaró culpable cómo se pronunció en la Federación si Esquivel se declara inocente o no admite va a ser un comunicado de solidaridad así que evidentemente que todo aún es arcilla sin moldear exactamente para ajá diga Edgardo 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 igual como ustedes lo han mencionado me parece que bueno tenemos complicaciones le damos la bienvenida a la cuarta pata de la mesa el día de hoy obviamente Fernando Petrocelli que el día de su cumpleaños fue Trendy Topic Nacional eso ha sido un Trendy Topic feliz no el Trendy Topic de hoy que es con Esquivel que bueno lamentablemente es hasta angustioso por las consecuencias que trae buenos días Fernando muchacho un abrazo a nivel continental allá en Argentina porque Argentina es capital del fútbol suramericano y también de la política del fútbol suramericano que has podido recabar en Buenos Aires si mira ahora vamos a ir a torneos y competencias tenemos pauta en el canal y lamentablemente uno de los directivos está envuelto también en uno de los de los 14 nombres obviamente recopilaremos información hablé con Mendoza temprano específicamente con Rodrigo Riepkin ya lo hemos dicho está organizando lo que es la concentración de la selección por suerte ya está pago una gran parte de lo que es esta concentración en Mendoza y en ese momento no sabía nada imagino que a la hora con la que hablé con Rodrigo también me comuniqué con un par de personas del cuerpo técnico de la selección y en ese momento no estaban al tanto de lo que sucedió la preocupación es cómo se va a costear es cierto que el traslado lo coloca la Comebol pero cómo se va a costear todo lo referente a la Copa América casi un mes en Chile y esa es la duda si las cuentas están congeladas o no yo quiero felicitarlos porque han llevado los he estado escuchando sé que fue difícil comunicarnos pero han tratado la información con mucha cautela creo que es lo que debe imperar en este momento no sacar conclusiones apresuradas la presencia de Edgardo ha sido espectacular la voz de la fiscal gracias al audio de Telesur de verdad creo que han hecho un trabajo muy muy serio muy responsable es un día negro para el fútbol venezolano y para el fútbol mundial y para el fútbol mundial obviamente y también bueno si todo se llega a esclarecer también es un día importante para luchar contra la corrupción lamentablemente hay uno de los nuestros envueltos que tiene mucho peso en Comebol y que mucha gente no lo sabe incluso tiene tuvo en su momento hasta más peso que Naput a Rafael Esquivel le ofrecieron la presidencia de Comebol de hecho el propio Naput lo dijo en la conferencia de prensa cuando lo presentan yo estoy aquí porque otros compañeros han declinado y entre esos compañeros el principal estaba Rafael Esquivel si señor bien hemos llegado a las 10 y 53 minutos Edgardo vamos a monitorear los instantes finales de Conexión Goleadora que sucede en la federación aquí estamos muchachos Conexión Goleadora tratando de estar en todos los frentes que preocupación de verdad con la selección nacional seguramente no va a faltar no va a faltar un amigo que le tiende la mano a la selección nacional esperemos que en las próximas horas sabemos que son cantidades importantes pero que puede estar bien la selección nacional nos quedamos indagando además siguen llegando compañeros de los medios de comunicación y estaremos atentos para comunicarles más aquí en nuestro espacio es un día difícil aquí está el señor Serafín Bortureira es el hombre digamos que está en estos momentos tratando de darle vida normal a la federación pero sabemos lo complicado que es siguen llegando personalidades que se hacen solidarias en fin les conté más temprano que el señor Ignacio Sanglade me comunicaba la preocupación por el ser humano por los seres humanos por los afectos del señor Rafael Esquivel en fin y bueno tratando de manejar con mucha prudencia y sabiduría esta información a sabiendas de que va a quedar todavía mucho por saberse de este caso que involucra al presidente de nuestro fútbol la FIFA en estos momentos está a punto de celebrar elecciones sabemos que todo esto tiene que ver justamente con el mando mayor del máximo organismo del fútbol a nivel mundial Edgardo ¿tienes alguna idea de alguna hora posible para la emisión del comunicado oficial de la Federación Venezolana de Fútbol? oye yo de verdad que desconozco esto y creo que se va a dilatar más no tengo duda por la cantidad de información que sigue llegando muchachos incluso por la cantidad de información que se ha vertido en este programa te puedo asegurar que ese comunicado va a demorar todavía un poquito más y si en efecto aquí hay rostros de mucha preocupación si bien nos han aclarado que esto no afecta a la Federación si afecta obviamente al miembro mayor de la Federación que es Rafael Esquivel bien Edgardo algún último punto porque a ver los voy a invitar a seguir a todos nuestros queridos escuchas la programación durante todo el día en Deportiva 1300 TKVIP en la tarde Balón en Juego y cuando haya que interrumpir programación por noticias última hora se va a hacer porque vamos a estar montados con este tema repetimos terremoto en el fútbol mundial y uno de los nuestros como dijo Fernando está involucrado Edgardo alguna última información que haya llegado a la Federación antes de cerrar bueno Alfredo Pablo y compañeros es una pena que lo tenga que confirmar por una declaración extra micrófono pero sí don Serafín Bortureira nos confirmó sobre la detención del sobrino de don Rafael Esquivel también y bueno esa información la hemos comprobado aquí así que es un poco lo que podemos informar nos duele porque de alguna manera se complica mucho más digamos la tranquilidad que ya sabemos está sacudida de la familia del máximo dirigente del fútbol de Venezuela bien reiteramos que el sobrino Rafael Esquivel ya lo hemos dicho en el programa es una especie de asistente de la máxima figura de la Federación Venezuela de Fútbol Fernando para despedir para despedir muchachos el viernes a las 6 de la mañana estamos saliendo a Mendoza así que el viernes haremos conexión gole ahora desde allá para recopilar muchos más testimonios y también sensaciones de lo que fue este cimbronazo sí, sí y sin duda y a ver si vuelve el color vino tinto a este programa pero la situación obliga felicitar a Edgardo Márquez por la magnífica cobertura que llevó y está llevando no se despeguen de esta emisora sigan por las redes sociales a Edgardo arroba Edgardo Márquez 1 quien está en la Federación Venezolana de Fútbol Pablito vamos saliendo para allá usted va saliendo para allá arroba Pablo A. García así que bueno el día no ha terminado y está lejos de que acabe temblor en el fútbol venezolano y en el fútbol mundial temblor en el fútbol mundial esto apenas empieza así que bueno hay que esperar a colocarse debajo de las mesas porque hay un temblor así que nos despedimos